Un gran saludo a todas las personas que observan este video. El día de hoy los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, pertenecientes al cuarto ciclo de la carrera Pedagogía de Ciencias Experimentales, Química y Biología, han traído el siguiente trabajo de investigación, el cual lleva como título Cinchona officinalis y sus características medicinales. Para empezar vamos a hablar sobre el nombre común de la cinchona, este sería Quina o Cascariño. El nombre científico ya lo conocemos y es Cinchona officinalis. El mismo nombre que sería otorgado por el fundador de la Nomenclatura Botánica, Carlos Línea. También destacar que para la realización de este trabajo se vio conveniente realizar un viaje de estudio al Parque Nacional Podocarpus que se encuentra en la provincia de Loja, el cual es un parque realmente bello con mucha diversidad de flora y fauna. Una vez ahí nuestros investigadores se dispusieron a buscar la cinchona officinalis. Pasaba un tiempo encontraría un ejemplar de esta planta. Una vez terminada esta introducción es necesario preguntarnos qué es la cinchona como tal. El género cinchona es nativo de los valles andinos de Sudamérica. Se encuentra en forma más o menos continua desde Venezuela hasta Bolivia, siguiendo los bosques nublados andinos de mayor humedad ambiental y tiene mucha más preferencia por lugares escarpados y representantes. La cinchona officinalis es considerada la planta nacional de Ecuador por ser nativa. Esta está presente en las tres regiones continentales que son Costa, Sierra y Amazonía. Esto según el autor Wiltron. La cascarilla oquina es considerada como uno de los principales productos forestales del país, siendo económicamente la más importante desde el punto de vista medicinal. Descripción botánica Según Lohan 2003, la especie de este género cinchona varía en sus características individuales. Lo común es que tienen hojas simples y opuestas, con estípulas en unión con el tallo, se presentan de un color rojizo antes de caer. Las flores son pequeñas, requieren de la ayuda de insectos para su polinización, y se presentan en influencias, terminales como frutos con cápsulas y semillas pequeñas. Son árboles que alcanzan unos 16 metros de altura y se caracterizan por tener hojas coricias, proporcionalmente angostas, de 1,8 a 2,7 centímetros de largo y de ancho. Tienen un fruto con un endocarpio leñoso y sus flores son rosadas y púrpuras, con una color tubular de 8 a 13 milímetros de longitud. Esto según Anderson y Taylor. En cuanto a su distribución, Garmel ya nos señala que los árboles de quina en estado natural muy pocas veces forman bosques por sí mismos. Generalmente estos forman grupos pequeños esparcidos en los bosques a los que se les llama manchas. Historia. Descubierta en Ecuador en el siglo XVII la cascarilla o quina roja, como también se denominó, contiene en su corteza un compuesto que fue utilizado en el tiempo de los incas para curar enfermedades como la malaria o el paloísmo. En ese entonces se la nombraría como la salvación de la humanidad gracias a que combatía las las flores palúdicas, esto según el autor o el trono. La excesiva demanda de la cascarilla a partir del siglo XVII provocó la explotación irracional de estas especies, especialmente en la provincia de Loja. Acciones que sumadas al incremento demográfico, a la ampliación de la frontera agrícola y los bajos porcentajes de germinación y pérdida rápida de la viabilidad de la semilla, han resultado en la reducción de las poblaciones de cascarilla con baja regeneración natural. Composición Según Tapia, son cuatro de los compuestos alcaloides más conocidos y estudiados de la cinchona, estos están presentes en su corteza, estos serían cinchona, cinchonidina, quinidina y quinina. Este último hay que destacar que es el más importante antimalárico y también que fue aislado en 1820, a fin de certificar su presencia en las diferentes especies de cinchona. Importancia Medicinal Una vez que conocemos los componentes de la cinchona nos preguntamos cómo estos intervienen en la medicina, pues esto ocurre de la siguiente forma, por un mecanismo por el cual los alcaloides de la quinina previenen la infección por malaria en los seres humanos, de la forma en que radican cualquier especie de plasmudión que son los protozoarios causantes de la malaria. En sí también hay que entender que muchas de las veces esto no cura la enfermedad, pero sí cura los síntomas como son la fiebre y demás, hecho según Botero y Restrepo. La quinina también se usa para la distrofia miotónica, que básicamente es la habilidad muscular, usualmente en la cara. También hay que destacar que este mismo se usa para las rayas del hígado y tiene un efecto secundario que es el cinchonismo. El cinchonismo incluye malestares como puede ser la fiebre, el vómito, el mareo, la falta de visión y demás. También hay que decir que el abuso puede conllevar incluso a la ceruguera o a la sordera. Como hemos visto en el transcurso de este video, la cascarilla o cinchona ha sido una de las plantas más emblemáticas en Ecuador y con una gran presencia en la provincia de Loja, la cual desde su descubrimiento ha ayudado a muchas personas a curarse de enfermedades como por ejemplo la malaria. Por esto mismo es que algunas personas lo consideran un árbol milagroso. En la actualidad corre un gran riesgo, esto es debido a la explotación y podemos llegar a un límite en el cual sea imposible recuperar la cascarilla o cinchona. Por eso debemos cuidarlo, es nuestro patrimonio, debemos amar, cuidar y proteger la cascarilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!